Buenas tardes a todas y a todos, pues de manera muy rápida porque el sol está muy fuerte. Y agradezco mucho la verdad que estén aquí ustedes a esta hora que de pronto es incómoda pues por muchas, por las actividades propias y porque el sol está un poquito fuerte. Agradezco, vuelvo a insistir, a todos y cada uno de ustedes, agradezco a mis compañeros del ayuntamiento, a la regidora Inés, al regidor Miguel, a la regidora Tete, agradezco las palabras que nos da Javier y bueno a todos los vecinos que se encuentran aquí presentes y pues bueno, ya lo habíamos venido comentando cuando arrancamos y concluyemos esta calle en la que estamos ahorita parados que de una u otra manera lo que queríamos era generar un poquito de mayor movilidad dentro del propio municipio y la intención, y bueno también sé que hay acá, que nos habían hecho ahí la solicitud, yo les platicaba que el darle la continuidad pues al final de cuentas son reglas que tenemos nosotros que ir cubriendo al momento de poder ir avanzando y ir conectando las calles, se tienen que ir conectando todas para que podamos ir avanzando de poco a poco. Y algo que nosotros queremos es pues simple y sencillamente utilizar más esta calle, esta calle Emilio Carranza obviamente que sea una calle de desfogue de lo que viene hacia acá abajo, obviamente que va a tener que tener, que va a tener, perdón, un sentido de la circulación con la finalidad de que, de que precisamente se utilice pero sobre todo que pueda fluir con mayor seguridad la movilidad de esta zona de aquí del municipio. Y simple y sencillamente volverles a reiterar lo que les dijimos cuando estuvimos aquí con parte de los vecinos que están aquí presentes, que la intención pues es de poco a poco ir mejorando las condiciones de la infraestructura del municipio. Lo que queremos o la meta del ayuntamiento que me toca representar y de la propia administración es de que en todas las colonias tenemos que ir generando obras y acciones, en algunas nos faltan unas cosas, en otras, otras dependiendo también porque las necesidades son diversas, pero la intención es de que de poco a poco vayamos avanzando, que se tenga la certeza de que como administración, como ayuntamiento estamos haciendo todo el esfuerzo para que realmente se vaya mejorando la calidad de vida de los habitantes de Pénjamo, de las colonias, así como de las comunidades que son bastantes y creo que todos lo sabemos. Y ese es el compromiso que tenemos. El día de hoy damos el arranque, ya lo explicaban desde el punto de vista técnico, que son alrededor de tres meses, de 90 días naturales, lo que va a tardar la obra y pues que simple y sencillamente tenemos que encargarle aquí al constructor, al responsable, que pues es aquí local también, para reclamarle cerquita, no se crean. Se hacen bien las cosas, que realmente sea una obra de calidad, porque al final de cuentas es lo que nosotros ocupamos para que la inversión que se da con dinero de todos nosotros, pues simple y sencillamente valga la pena. Y eso es lo que nosotros queremos y que, insisto, sigan teniendo esa confianza de que pues simple y sencillamente por trabajo, por ganas de querer hacer las cosas, de administrar de manera adecuada los recursos públicos, no van a quedar por parte del ayuntamiento y por parte de la administración. Y pues bueno, a seguirle trabajando porque todavía falta mucho por arrancar y por hacer en este año. Aunque ya estamos en la última parte del año de calendario, pues simple y sencillamente todavía faltan muchísimas cosas por hacer y que de poco a poco ustedes las van a ir viendo. Y primeramente, el año que entra le vamos a dar otro entre aquí al municipio y a las comunidades. Y pues de nueva cuenta, muchas gracias, que tengan todos muy buena tarde y pues cuídense mucho, que Dios los bendiga y estamos a sus órdenes.